Hemos venido trabajando con los municipios para irle dando pequeños recursos para pequeñas obras, generadoras de mano de obra. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo, en Bosconi estamos haciendo unas cloacas que en vez de utilizar máquinas hacemos que sea todo a mano para utilizar más mano de obra. Lo mismo estamos haciendo con Obrita en Cornejo, lo mismo estamos haciendo todo, Tartagal, Aguaray, Salvador Maza con las defensas y las pasarelas, los puentes. Entonces, son obras que venimos haciendo para generar algo de empleo y aliviar la situación. Pero todo esto se ha agravado tanto, se han caído planes nacionales, ha caído la actividad económica en general, obras nacionales que se iban a hacer o hasta hoy no arrancan, como el caso del C15 o como alguna otra ruta que estaba previsto. Entonces, frente a esto, lo que hemos conversado con ellos, la provincia lo que está haciendo es plantearle a la nación que la nación tiene que ayudar y colaborar para que realmente podamos aliviar la situación hasta que medidas de fondo, como por ejemplo la licitación de áreas petroleras que está haciendo la provincia, que vemos muchos interesados y que esto va a permitir seguramente el año que viene mejora mucho la calidad de vida de la gente. Yo estoy viajando a Buenos Aires, me voy a reunir con las autoridades nacionales, estamos viendo que ellos hagan su aporte para poder aliviar esta situación. Así que espero que tengamos algún resultado y hemos quedado a mantenernos en contacto con los diputados nacionales, con la gente de las distintas organizaciones sociales que hoy estuvieron, para ver según la respuesta que se nos vaya dando qué es lo que vamos haciendo en el futuro. Lo que hay que destacar es la buena predisposición que hay desde la provincia. Creo que muchas veces, tiempos atrás, era muy difícil tener contacto con funcionarios. Cambió radicalmente, creo que yo sé, hay una relación muy fraternal con el ministro de Gobierno y que merece el mejor de mi respeto. Y en ese marco, lo que pasó en el departamento de San Martín, escapó a nuestras responsabilidades porque en ningún momento nosotros queríamos cortar la ruta. Sabemos los problemas que suscitan y después son las consecuencias de las cuales es dominio público y saben lo que pasó. Ahora se abrió esta mesa de diálogo entre parte de funcionarios de la provincia, gente que nos representa en el orden nacional, tanto diputados como senadores. Seguramente el encuentro, vamos a esperar a ver qué, a su regreso del ministro del Gobierno, qué respuesta trae la Nación. Y seguramente entre martes, miércoles, la próxima semana, ya iremos a tener la respuesta y que seguramente vamos a estar con la posibilidad de poder viajar en forma conjunta. Encontrarnos allá en Capital Federal, tanto senadores y diputados, parte del gobierno de la provincia y nosotros los que de alguna manera representamos la mesa del departamento de San Martín, para tratar de alguna forma llevar la problemática que tenemos y allanar el camino con respuesta. La situación es dramática para mucho. Ya hubo corte del puente internacional, corte de ruta en Pocito, en La Guaray, Marcha, en Moscón y que fue la más grande y la que yo te hablo del tema social. O sea que es para que todos, las autoridades, no tan solo los legisladores y el gobierno provincial, sino también el gobierno nacional, abran los ojos y vean la situación. Todos sabemos cómo comienzan estas situaciones sociales, más nadie sabe cómo terminan. Entonces por eso es importante que haya estado el ministro, que haya estado el vicegobernador, otro legislador como Andrés Soto, pero hace falta la otra pata, lo que es la nación, para poder resolver una situación tan dramática como la que está viviendo el norte y que la capital de Salta no es una excepción, o el sur de Salta, pero en realidad sabemos que si no nos ponemos todos juntos a resolver esta situación, es muy difícil que se mejore la paz social, ¿no? Está la mesa coordinadora de todo el departamento, ustedes saben que hubo corte. El objetivo es, ellos reclamen el ramal C15, yo se lo he puesto porque estuve en reuniones con el Ministerio de Transporte de la Nación, hemos tenido también, hemos planteado la situación en las diferentes sesiones que hemos tenido. el ramal C15, lamentablemente ese financiamiento que son internacionales, ha sido utilizado para ampliar el de Santa Fe. Hoy conseguir financiamiento que hablaban que iban a conseguir de los chinos, eso todavía no está, ¿sí? O sea, eso significaría dar fuentes de trabajo a todos los diferentes pueblos y ciudades del departamento. Yo creo, y como bien lo dijo el Ministro, es muy difícil que eso se haga este año, Dios quiera que se lo pueda conseguir. Hemos quedado en acuerdo entre todos, inclusive con el Gobierno, que el Ministro Marcelo López Arias, Ministro de Gobierno, va a tener reuniones a nivel nacional con gente del Gobierno Nacional para ver si podemos conseguir, y yo le he planteado, de que el tema de la ayuda social, el tema de la ayuda social, la verdad hay que entender, hay tres grupos que tienen acuerdo con el Gobierno Nacional, como para darle ejemplo el movimiento Evita, la CCC, que lamentablemente no están representados en esta mesa coordinadora, que son movimientos locales. O sea, no tienen la ayuda de esas ayudas sociales. Bueno, entonces se le va a plantear, y yo, ¿qué le decía? Bueno, el ramal C15 se tiene que hacer. Entonces, al hacerse, si no se hace ahora, se va a hacer el año que viene, que esa ayuda social se baje para esta mesa coordinadora, y que esa gente trabaje en la limpieza de la vía. Hay tres puentes grandes que se tienen que hacer en el ramal C15, y otros tres más chicos, pero bueno, que se vaya haciendo la limpieza, que se le dé esa ayuda, y que esta gente devuelva con una contraprestación. La provincia va a hacer una pequeña obra, por ejemplo, la electrificación de la ruta 86, va a ser 18 kilómetros, esto es una obra que yo venía reclamando, eso nos va a ayudar para el desarrollo de las inversiones, que hay buenas inversiones en esa ruta, la electrificación va a ayudar bastante, así que bueno, hay que acompañar, acá estamos todos.